Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Veréis, quiero que os fijéis atentamente en la siguiente imagen. Esta imagen nos muestra una roca llamada la Roca de Dinkton, pesa 40 toneladas y sus dimensiones comprenden con un metro y medio de alto, nueve y medio de ancho y casi once metros de largo. Lo que más destaca son sus extrañas e indescifrables inscripciones, sus pintadas y los dibujos tallados en el plena roca. Allí donde fue encontrada, en la ciudad de Dinkton, concretamente en el río Tawton, Berkeley, Massachusetts, se fabricó un museo exclusivamente para exponer esta roca de 40 toneladas. Nada más sacarla del río en 1963 llamó muchísimo la atención y decían investigarla, encontrando muchas anomalías en estas extrañas inscripciones. En primer lugar, se cree que en algún momento, hace muchos siglos, esta roca estuvo en el mar. Pero no fue hasta que en 1690 se encontraron las primeras menciones de esta misteriosa roca. Fueron hechas por un colono inglés, el reverendo John Danforth, quien dibujó todas estas inscripciones y, además, esos dibujos fueron expuestos en el British Museum de Londres. Después, unos años después, otro reverendo, el señor Cotton Mother describió esta roca en su libro The Wonderful Worlds of God Commemorate. Tenemos aquí este extracto del libro. Os lo leo. Entre las otras curiosidades de Nueva Inglaterra, una de ellas es la de una poderosa roca, en un lado perpendicular de la cual, junto a un río, que en marea alta cubre parte de ella, hay grabadas muy profundamente. Nadie sabe cómo o cuándo alrededor de media veintena de líneas, de casi tres metros de largo y un pie y medio de ancho, llenas de extraños caracteres, que sugieren pensamientos tan extraños sobre los que estuvieron allí antes que nosotros, como hay formas extrañas en ese elaborado monumento. Más referencias al respecto. Y vamos viendo cómo se va construyendo alrededor de esta historia un montón de conceptos singulares. Siglo XIX. Se menciona esta roca por muchos personajes populares en la época, como el poeta llamado James Russell Lowell. Este hombre sugería a los candidatos para la presidencia que hablasen de la roca, porque su extrañeza evocaba algún tipo de sentimiento que hacía que la gente se mostrase curiosidad sobre la propia roca. Además, la estaban convirtiendo en un símbolo. Una de las primeras teorías que surgió para explicar este lenguaje extraño de la roca fue la planteada por el erudito danés Karl Christian Raff. Este hombre decía que eran tallas vikingas y representan una saga nórdica muy particular la aventura de Thorfinn Carlshelmne en su viaje por mar hasta un lugar llamado Las Tierras de Hop, donde se casaría con una mujer llamada Gudrida y tendría un hijo llamado Snorro. Claro, esta teoría planteada por Karl atrajo a la Sociedad Histórica de Rhode Island junto también a Dinamarca, ya que si esto fuera así estaríamos encontrando pruebas, evidencias que señalasen que Hop era el río Tauton. Por lo tanto, estaríamos diciendo que los vikingos descubrieron América del Norte antes que Colón, siendo una de las pruebas. Pero en 1916 surgió otra teoría, la del profesor Edmund B. de Lavarre, que descubrió que los dibujos de esta roca no se parecían en nada a los dibujos que había sacado Karl Christian Raff. Parecía que Raff los había adaptado para su propósito, para que encajasen en la teoría de los vikingos, ya que habían líneas que no estaban en esa roca, las había dibujado él, y parecían algo que no eran. Por lo tanto, de Lavarre tiró por tierra toda la teoría de los vikingos. Ahora bien, ¿cuál era la nueva teoría? Pues de Lavarre dice que estas inscripciones escondían nombres en latín, concretamente el nombre de Miguel Corte Real y además números, fecha 1511. El mensaje completo era, yo Miguel Corte Real 1511, en este lugar por voluntad de Dios me convertí en cacique de los indios. Esto es lo que dijo de Lavarre proclamando una nueva teoría para explicar quién y por qué hizo esta roca. Se sabe que Miguel Corte Corte Real partió desde Lisboa, Portugal, en 1502 y lo hizo para buscar a su hermano desaparecido, Gaspar, que bueno, lo había perdido un año o dos atrás en Terranova. Miguel, que pretendía buscarlo, se perdió a sí mismo también, o al menos jamás encontraron a Miguel cuando buscó a su hermano. Los dos se perdieron. La teoría de Lavarre está muy aceptada en Portugal, pero hay muchos otros países que no la aceptan y dicen que esto no es así, desmontando por un lado de Lavarre sus teorías, pero solo en Portugal se acepta, quizás porque es llamativa como reclamo turístico. El historiador de Estados Unidos Samuel Elliot Morrison criticó la teoría de Lavarre en sus libros y planteó otras diciendo que fueron los fenicios o incluso China quien encontró esta piedra antes que Colón, volviendo otra vez a las teorías parecidas a la de los vikingos, ¿no? A alguien, otras naciones que encontraron en América antes que Colón, pero esta vez los fenicios o los chinos. Y esto señala algunos textos como los propuestos por Gabin Mencies, que señalan varias pruebas al respecto. Pero teorías sobre el origen de la roca hay muchísimas más. Al final nadie sabe de dónde ha salido, qué significan estos símbolos y qué podría darnos en el futuro al respecto sobre información de este pasado remoto y oculto para la historia. Por lo tanto, la roca de Dinkton será un objeto de teorías y controversias durante muchos y muchos años de este lenguaje indescifrable. Una vez que os he contado ya la historia, os quiero dar mi opinión. Veréis, en la isla de Rapanui, más conocida como la isla de Pascua, donde tenemos los fabulosos Moais, también fueron encontradas unas tablillas con inscripciones indescifrables. Lo llamaron tablillas Rongo 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 y esas inscripciones se parecen muchísimo a las de la roca de Dinkton. Quizás no tiene nada que ver, simplemente es una opinión, pero yo le encuentro una semejanza. Existió alguna cultura madre que dejó algunos de sus artefactos por varias partes del planeta, muchas de ellas conectadas por el mar, igual que la isla de Pascua para acceder a ella. Quizás estamos encontrando los últimos vestigios de una civilización madre que tuvo mucho conocimiento sobre quizás construcción, matemáticas, los astros, pero se hundió bajo las aguas. O al menos así lo dicen las crónicas. Así que acabamos aquí, amigos, con este enorme enigma. Ya sabéis que a mí me gusta mucho encontrar estos pedacitos ignotos de la historia o arqueología prohibida. Prohibida porque no se quiere mirar, no se quiere indagar, se mira hacia otro lado, mejor dicho, y se queda en el olvido cuando pueden ser las piezas clave que nos faltan. Así que aquí tenéis este misterio nuevo y continuaremos en otros programas. Como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos. Gracias. Gracias.